El Templo del Dolor está de vuelta. La Arena Puebla reabrió sus puertas el pasado 9 de agosto en su tradicional lunes de Lucha Libre, el cual se reanudó después de más de 16 meses en la inactividad a causa de la pandemia por COVID-19. La caravana del Consejo Mundial de Lucha Libre se hizo presente en el Coloso de la Colonia El Carmen, con estrellas nacionalmente conocidas como Microman, Reina Isis, Atlantis Jr. y la lucha final protagonizada por Místico, Carístico y Volador Jr. en contra de Templario, Gran Guerrero y Luchador de otro nivel, Último Guerrero. Aunque el aforo se vio reducido en un 30% debido a las condiciones sanitarias, la Arena anunció boletos agotados horas antes de que iniciara el evento. Además, el regreso de la Lucha Libre a la ciudad supuso también un respiro para las y los comerciantes que conforman la verbena popular con sus puestos de máscaras, semitas, playeras y otros puntos comerciales que se congregan alrededor del recinto, añadiendo un toque pintoresco a la 13 Oriente y convirtiendo este espectáculo en una auténtica fiesta.